Se desaceleró la inflación de noviembre, fue un poquito más alta que lo esperado de todas maneras, 3,2%. Se esperaba entre 2,7 y 2,9, esto es lo que habían estimado las consultoras privadas, pero al final estuvo un poco más alta, sin embargo fue más baja que la de octubre, que había sido 5,4%. Vamos a repasar un poco, me corro, para ver un poquito qué es lo que está pasando en materia inflacionaria, no sólo en noviembre, sino en el acumulado anual. Fíjense ustedes que en lo que va de 2018, los primeros 11 meses, 43,9%. El proyectado para todo el año estaría levemente por encima del 47%, nivel récord de inflación desde 1991. Y fíjense lo que pasó con los alimentos, 48,6%, o sea que los alimentos y bebidas aumentaron más que el promedio de la inflación y eso explica, por lo menos en parte, por qué subió la pobreza, aumentó mucho lo que es la canasta básica. Todo esto fruto de la devaluación, del gran aumento del dólar que superó el 100% del año. Y vamos a cerrar con este dato, que es cuánto han aumentado la inflación, cuál es la inflación en los distintos países de la región. A ver si lo podemos ver. Ahí está, en Argentina, 47% el acumulado del año. Y fíjense lo que está pasando en otros países de la región. Realmente estamos liderando el ranking. Por supuesto, dejamos afuera a Venezuela, que tiene hiperinflación. Pero fíjense lo que es la inflación anual en el resto de los países. Mientras que Argentina acumula, o va a acumular en el 2018, una inflación del 47%. En Brasil es solamente 4,4%. Paraguay, 4,2%. Inflación anual. Colombia, 3,1%. Chile, 2,6%. Y Perú, 2,2%. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que en América Latina es posible bajar la inflación de esta manera. Que en un año los países tienen la misma inflación que en Argentina en un mes o incluso menos. ¿Qué queremos mostrar con esto?